Música Muy bienvenidos a Handwardy, aquí estamos hoy con esta bonita propuesta para los días sábados que es una propuesta de algo pequeñito para aprender a tejer y poder realizarlo en el mismo día tener un proyecto resuelto y hecho por nosotros Bien, habíamos aprendido a trabajar este punto estrella, es muy bonito y les propuse aprender a trabajarlo de manera cilíndrica así que hoy aprendemos a trabajar un pequeño brazalete como este con punto estrella está trabajado con lana matizada pero ahora vamos a trabajarlo con una hebra de color liso para que ustedes puedan ver bien paso a paso como vamos a ir trabajando las puntas para trabajar este brazalete yo apliqué una hebra de 2,5 milímetros de grosor un ganchillo de 3,75 milímetros, una aguja lanera y una tijera si no consiguen un ganchillo con esta medida también pueden trabajar con un ganchillo de 3,5 milímetros para trabajar este brazalete vamos a tejer, primero hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer la cantidad de cadenas que necesitamos para que podamos atravesar el brazalete por el ancho de nuestra mano, en este caso yo voy a tejer 33 cadenas necesitarán que resulte número impar cuando tejieron las 33 cadenas ustedes van a tomar la medida y van a ver si realmente pasa, atraviesa el ancho de su mano bien, vamos a posicionar todas las cadenas del lado derecho mirando hacia nosotras tomamos ahí la primera cadena donde tejimos y cerramos para formar un aro o un cilindro bien, cerramos con puntada deslizada se fijan de tener todas las cadenas mirando el derecho hacia nosotras y vamos ahora a tejer 3 cadenas van a girar un poquito el tejido de esta manera esas 3 cadenas y van a ir a la segunda cadena, la número 2 ahí, y van a tomar la hebra de ahí atrás y hacemos una lazada vamos a ir a la segunda cadenita y tomamos la hebra de ahí atrás y hacemos otra lazada más en el ganchillo tenemos 3 lazadas me voy a posicionar en este punto donde cerré y hice el aro, ahí, y tengo 4 lazadas me voy a los siguientes 2 cadenas y repito lo mismo otra lazada y otra lazada vamos a atravesar y a cerrar todas juntas luego trabajo 1 cadenita ahí estoy dando inicio a esta primera vuelta vamos a posicionarnos atravesando esa hebra que ven ahí en eso, ahí traigo y tengo 2 lazadas en el ganchillo tomo la hebra esta que tengo aquí la primera y tengo 3 lazadas el último punto que tejí, ¿sí? ahí se llega a ver bien ahí tengo 4 lazadas y avanzo 2 cadenitas más de la base ahí tengo 5 lazadas en el ganchillo y 6 lazadas a medida que vamos trabajando este punto estrella pueden ir guardando la hebra por aquí adentro tomamos y cerramos todas juntas hacemos 1 cadenita y repetimos lo mismo en ese punto aquí en el último punto que tejí y avanzo 2 cadenas más de la base ahí y en el que sigue vamos guardando la hebra por aquí adentro y cerramos todas juntas bien esto luego hacemos 1 cadenita y esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta completar la vuelta nos queda trabajar el último punto estrella vamos a ir punto por punto y ven que nos quedan en la base 2 cadenas libres para completarlo esta que ven aquí no cuenta como punto es el punto deslizado con el que cerramos la vuelta anterior y tenemos justo las cadenitas 6 hebras en el ganchillo cerramos y antes de trabajar la cadena que corresponde aquí vamos a cerrar la vuelta completamente nos posicionamos ahí en la cadenita donde iniciamos la vuelta traemos la hebra y ahí completo la cadenita que corresponde para finalizar esta estrellita como el punto estrella se teje una hilera del derecho y una hilera del revés vamos a girar el trabajo de esta manera para trabajar la siguiente vuelta pero antes de girar vamos a tejer miren miren se van a posicionar de esta manera acá vamos debemos llegar hasta aquí entonces vamos haciendo una puntada deslizada y me posiciono ahí ¿si? ahí debo quedar posicionada entonces hacemos 1 2 cadenas giro el trabajo tomo la asada y en ese mismo punto de base voy a tejer un medio punto alto me voy a ir al siguiente ahí el siguiente orificio donde se reúnen todas esas lazadas juntas y trabajo 2 medios puntos altos vamos vamos otra vez al siguiente orificio donde están todas las lazadas reunidas y trabajamos 2 medios puntos altos al siguiente y así voy a ir repitiendo hasta completar toda la vuelta le damos la vuelta de los 2 medios puntos altos en cada uno de esos orificios así que vamos a ir acá a la primera cadenita que tenemos ahí arriba y cerramos con puntada deslizada pasamos a la siguiente siguiente vuelta y así como estamos vamos a tejer 3 cadenas 1 2 y 3 vuelvo a girar el trabajo de esta manera para tejer otra vez del lado derecho miren que bonitas las estrellas como se fueron formando entonces ya tenemos ahí giradas las cadenitas nos posicionamos en la primera luego del ganchillo y tengo 2 hebras en el ganchillo en la segunda y tengo 3 en ese primer punto donde cerré ahí con punto deslizado que cerré antes y ya tengo 4 avanzo 2 puntos más de la base y tenemos 6 hebras en el ganchillo cerramos todas juntas hacemos una cadena y repetimos lo mismo tomamos ahí esa hebra la que sigue aquí en la base en ese punto donde habíamos trabajado y avanzamos 2 puntos más de la base y cerramos todas juntas una cadenita y repetimos lo mismo como hicimos en la vuelta primera y así siempre deben tener 6 lazadas acá en el ganchillo y de esa manera no se van a confundir nunca bien de esta manera continuamos hasta completar la vuelta estamos completando la vuelta y trabajamos la última estrellita nos posicionamos en cada hebra como corresponde y acá tenemos 2 puntos más en la base este no cuenta porque fue la puntada deslizada de la vuelta anterior y de esa manera tenemos 6 lazadas en el ganchillo cerramos todas juntas y no hacemos la cadenita recuerdan que vamos acá al primer punto que tenemos aquí para cerrar con punto deslizado se posicionan bien allí en la primera cadena y cierran con punto deslizado ¿recuerdan? bien se van a pasar con puntada deslizada van a venir ahí y nos posicionamos acá en el orificio donde están todas las lazadas juntas ahí hacemos 2 cadenas giramos el trabajo y esta es la última vuelta en ese mismo espacio me posiciono y trabajo un medio punto alto voy al siguiente orificio donde tenemos todas las lazadas reunidas y hacemos 2 medios puntos altos vamos vamos al siguiente acaben todas las lazadas reunidas y trabajamos 2 medios puntos altos y de esta manera continúan hasta completar la vuelta giran así del revés para poder tejer más cómodas si ustedes quieren trabajar este brazalete bastante más ancho pueden volver a repetir 2 hileras más bajamos sobre el último orificio de la estrellita donde están todas las hebras juntas trabajo los 2 últimos medios puntos altos y acá vamos a cortar la hebra recuerden que estamos del revés del brazalete y vamos a comenzar a coser esa hebra y a cerrar bien vamos a ir ahí a esa primera cadenita que hemos tejido vamos hacia allá estiramos para que nos quede la hebra simple y vamos a la última cadena o último medio punto alto que hemos tejido cerramos de esa forma pero acá estamos del revés del brazalete entonces vamos a voltearlo del derecho tienen aquí la hebra y vamos a llevar la hebra ahora hacia atrás en la siguiente puntada la llevan hacia atrás y por dentro la van a coser y a perder y así amigas hemos tejido nuestros bonitos brazaletes con punto estrella acá pueden ver y apreciar con lana matizada y con una lana de un solo color como se luce de las dos formas y hasta acá amigas el tutorial de hoy espero que les haya gustado la propuesta creo que es bonita es simple y la pueden trabajar en un ratito en esta tarde disfrutando de un lindo momento de crochet nos vemos acá en Handward y como siempre gracias por acompañarme y como siempre nos vemos en el próximo